En la parroquia Nuestra Señora de Fátima, la ayuda de la comunidad ha logrado avanzar en los trabajos de remodelación y arreglos en el techo del templo parroquial. Esto ha permitido que se mantenga el techo con la infraestructura colonial que presenta el templo. Hemos pensado primero en reunir unos fondos que nos permitan dar una respuesta concreta a toda esta necesidad. Así pues, el año pasado reunimos con unas actividades algunos fondos. Este año hemos venido desarrollando algunas actividades que nos permiten completar estos fondos. Esta actividad en este momento está en el 50%. Ha sido una invitación a las familias del sector para que cada familia nos regale un metro de techo. En este momento llevamos 300 metros de techo, sin embargo son 600 metros que queremos reemplazar. Y pues la invitación está para que todas las familias de nuestra comunidad parroquial y todos los devotos de Nuestra Señora de Fátima puedan acercarse, puedan asumir también este compromiso. Y así puedan con su ofrenda y generosidad aportar para que este templo parroquial de la ciudad esté siempre en las mejores condiciones para recibir a los feligreses siempre en las distintas celebraciones religiosas que confesa cercan a la Virgen de Fátima.